qué tanta gente cómo están espero que estén del mejor yo estoy bien y en este vídeo vamos a ver el army of two el cartel del diablo o the devil's cartel como está en inglés este va a salir en el xbox 360 y el playstation 3 es un juegazo que hay papá es decir para hablar un poco más porque tengo el 1 entonces se trata de unos objetos que hacen su propia compañía que se llama que es transatlantic work war organization que es como organización de guerra transatlántica algo así entonces este juego de acción está muy padre de esa persona va a salir el 26 de marzo para el 2013 va a estar practicado como m para maduros porque pues porque tiene muchas armas y cosas así entonces este abajo en las imágenes les voy a dejar también el link de la página para que ustedes vean más cosas sobre esta página y si se viene persona aquí vamos a ver cómo combaten estos mercenarios una una un cartel de drogas en méxico en la ciudad de la puerta la puerta sea de door de door of the the book o sea la puerta del diablo ese no manches ya saqué perdón perdón el espoil de todo el juego de buenas ganas y espero que se guste el juego me dicen si lo compran lo tienen así me avisan y espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y si vamos a estar en el número 6 y nos vemos en el siguiente vídeo bye